¿Cómo estáis amigos de lo ajeno? Soy Motopix y estoy aquí con Sebasio, Doctor Muerte y Val Val, ¿qué haces? Hola Estamos jugando aquí una motación de boomers Se llama Competitive Boomers Trouble Creo que está bien dicho Y bueno, como veis no tenemos armas Solo disponemos de unos bates Unas pills Unas cuartas Unas cuantas garrafas ¿Qué? Que un bate es un arma, ¿no? No ¿Cómo que no? No es un arma Ven que te meto, a ver si duele o no Bueno, vale, vale, es un arma, es un arma, ya está No tenemos armas de fuego Y potas Y con potas Y pits Y nada, muerte, si quieres darle, adelante Pero espera 30 segundos, muerte, no le des todavía Espera, espera, espera Bueno Ya está ¿Preparados? Es que no sabes esperar Y sin armas de fuego, ¿cómo se queman las latas? Con los boomers que explotan Explotan con boomers Ah, su puta madre Buah, pues ahora para salir de aquí Ah, por cierto, los boomers tienen super velocidad Explota, hace daño Me queda el fuego media hora y yo no lo veo Fuego durante dos años Oh, mira para aquí, para arriba No puedo subir Ah, sí, que puedo subir Baja para abajo Hijo de puta, gordos Por cierto, aquí no te incapacitas Te mueres directamente Exacto, no hay incapacitación Ups Eso me ha dado Mira el tank aquí Tank, chido Hijo de puta ¿Qué me da? Otro tank ahí arriba Cuidado, piedra Hay otro tank Hay otro tank Muerte Sebas Sebas, muere Toma de las pills Oye, que calera Sebas, las pills que te... Toma, Sebas Toma, toma El boomer, el boomer Quedan dos Hostias Pero ¿cómo haces explotar el boomer? Que me ha explotado en la cara ahora Porque sí Me lo he hecho explotar Explotar solo porque ha querido Al dios, explotas solo, eh Aunque no le... Sí, a veces te explotas solo Con la mirada Cuando se queda parado Mata de eso, gordos, coño Dispararle algo Muerte la piedra, eso Y el tanque ese Tenéis que... Tenéis que potarlo Sí, voy, eh Venga Sebas Buena Ahora hay que explotar ese boomer Hostia Bueno, ya se quema solo Yo estoy aquí corregado ya Tres tanques Venga, hasta luego Que vaya bien Estoy jodido, ¿no? Lo siguiente Que se puede correr por ahí Corre, corre Como... Dio Sebas, los boomers Sebas que arrelea con los boomers Vamos El carrito del helado Mira, hay un boomer No No Que si se queda quieto Ya es... Que empieza a contarle La cuenta atrás Dos boomers por detrás, Sebas ¡No! Tres boomers Pero debería explotar Deberían explotar Y explotar también Y mataron Cuidado No me los explotes aquí, cabrón Que ricos Tengo, tengo Cuidado que juego ahí Está todo apagado ¡Alo! Está todo apagado Lolo, muérete ¿Dónde vas? Por ahí Por ahí Por ahí Ah, que hay piso ahí Pero... Amarillo el submarino es ¡Hey! Amarillo el submarino es ¡Hey! ¡Oh, Dios! ¡Me escapo! Esto es el buchaje Me escapo de aquí Pero sal de ahí, hombre Sal de la zona de confort Que esto mola más Yo muero, muero Estoy jodido Por atrás, Sebas Por atrás ¡Te vas a frotar! No, 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 no Tomé Toma, ahí, yo lo tenés Gracias Gracias, bitches Necesito algo de ayuda Necesito más droga Ni tomas droga Un chargueras, Kevin Un chargueras Loco Loco No me vas a imitar a mí mismo, tío Ya, no te sale Soy nefasto Nefastum health Nefastum Hay bastantes Corretin, compres Insensato Ups Joder Venga, dos Un cargueras Eso explota, eso explota ¿No le ha dado? No, no le ha dado Debería haberle dado No, le he visto una pota Vimos toda la piedra del otro Nice Yo voy a hacer la táctica esa de andar para que no me vean Pues la piedra me he frenado Pues no te ven, eh Están, yo creo que están puguiados Motactics Pues ese viene corriendo muy rápido Dior, Dior, Dior Dior, Dior, Dior Voy sobrado de vida Cuatro, tres, dos, uno Hijo de puta Mona esa Solo queda el negro 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 de... Tiene collares de oro Negro Es K negro Que te hago 15 minutos aquí Venga, 15 minutos Joder K negro Bueno, amigos de lo ajeno Gracias por vernos Que buena, tío Joder, que pro Ya se han explotado dos boomers en la cara Que han dicho, venga, hasta luego Aquí nos bajamos Busca un defib Se había quedado tranquilo esto Ahí va la oleada Ábreme ahí Ahí es la puerta La habitación No hay más potas, tío Hay más con potas Pues vale la primera vez que juega esta mierda No sé cómo Sí, el truco es dejar que los tanks O sea, ataquen a vosotros Mientras yo me voy corriendo Pueden mirar mi cadáver, porfa Lo que pasa es que ahora se me va a ir ¿Dónde has ido? No, ahí no Está ahí a la derecha Como al principio del mapa, digamos Precisamente ahí no Ahí a tu derecha Más derecha En la esquinita No, lo que hay ahí no tío ¿Qué empujas a esa? ¿La tiras abajo o la triunfabas? No, 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 no Puto Puto No, 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 una puta random ¿Eso qué cojones es? ¿Qué coño es eso? No ha pasado antes, no sé por qué No sé por qué sale eso Son fatal más caras Vale, uno está riendo ya Hostia puta, qué buena Dios, Dios No, no No, no No, no No No, ¿qué? No sé, que me pongo nervioso Dios, uno atrás Dios, como si haga los 10 minutos, madre mía Le regalo mi canal ¿Sí? Eso es un contrato legal, ¿no? Sí, sí, claro Pero mal y legal 50% de tu canal, que el otro 50% es de muerte De verdad, de verdad Sería... Yusubal ¡Oh, qué buena! A correr el ruedo Cuidado gordos Los gordillos Al final se acaba todo, ¿eh? Sí, sí Corriendo ¿Cuánto tengo que hacer aquí, moto? Tendrías que hacer 10 para... Para llevarte 50% de las acciones de Yusupix ¿Dios? ¿Pero por qué? Ah, con el bar Un cargueras Coño, si me ha cruzado... Joder, va muy sobrao Va muy sobrao ese man, ¿eh? El chavo clase maestra nos está dando, macho ¿Sabes? Tengo que muerto... Si tampoco es tan difícil, no sé Dar vueltas Claro, es dar vueltas Si estás parado, si te arrinconas, te follan Dices, se va a dar vueltas, sí ¿Pero por qué no las has dado tú? Porque no he caído o no he salido Es que ha sido muy de golpe Muy de rato Así a la primera es fácil... No es tan fácil Pues nada Nada, guay, ¿no? ¿Le lanzo el bidón a la tigra? No sé, tú mismo ¿Qué se puede hacer eso? No sé, prueba, ¿eh? Mira que hay uno A ver Pero yo está muy cerca el mecofano Coño Dios, Dios, Dios Dios... Toda la plebada Todos los ups Esa me ha dado en el oído, ¿eh? Estoy sorderas Fuego, chaval Todo el campo minado de fuego Antes de que haya uno por aquí detrás, muerto, me partió la polla Porque no te das cuenta Y el tío bajando las escaleras porque se había enganchado Y tú ahí a tu bola mirando para otro lado Venga, que estás ardiendo ahí Oh, ha muerto Joder, que se lo hace, macho, que se lo hace Pero es que ahí, aunque no lo veáis, hay fuego, realmente Claro El fuego dura un rato El fuego del boomer ¿Lo ves? Se quedan ardiendo los tanks Pero están ardiendo todos ahí Eh, eh, eh O no Que hace loco Que hace loco Yo, 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 yo Yo, que no llega No soy tonto Relájate, relájate que te pones más nervioso que yo Relájate que te pones más nervioso que yo Relájate las tetas Bueno, venga, fiesta Yo me quemo ¿Cuánto queda? 10 segundos 10 segundos Tiempo Nos da tiempo Darle, 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 darle F1, F1 F1, Sebas Vamos a dar tiempo Cabrón Lo hice, nene Lo hizo, pibe Venga, Val, suerte, eh Venga, hasta luego, eh Hasta luego Me acabo de dar una a la partida Que envidioso Me parto Todo el bugazo Ahora sobrevive el bot Como un pro, no, ahí está Hostia puta Lol, pero hay un montón de custom mutations aquí Ahora, tengo un montón Bueno, poneros ahí encima del carrito que despida Venga, voy, eh ¿Dónde? No, de verdad No puede Espera con Coach Que va a ser más gracioso Venga, vente, Coach Venga, Coach Tú puedes Bueno, amigos Como habéis visto Val es un puto pro Y no se ha dejado en ridículo Por supuesto Lo de Yusupix era broma Yo seguiré siendo El 50% del dueño Y nada más Un saludo, chicos Venga, hasta luego, eh Venga, hasta luego, Coach Menos de hijo de puta Hostia, tío Un cargueras Eh, no digas palabras Sí Un cargueras 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 Un cargueras